Hola amigos de Reality Chismes y Más, para el siguiente capítulo 9 de Acapulco Short somos testigos de la bienvenida que le darán a Eddie Schover en el antro que se encuentra en la casa y desde ahí él ya traerá claro que el apodo del canelo ya se le quedará durante todas las vacaciones, hacemos amigos Ramiro hasta cierto punto de la fiesta y hasta como nunca lo habíamos visto fuera de sí por el alcohol y cayéndose antes de llegar siquiera a su cama, se viene también amigos la continuación de la pelea entre Ramiro y Benny pero esto no llegará más lejos ya que los demás intercederán para que se reconcilien y vuelvan a llevarse bien porque el ambiente de nuevo se estaba poniendo turbio y es así que se muestra por lo menos Benny dispuesto a empezar desde cero y lo que nadie esperaba amigos Diego y Nacha tendrán una cita ante la sorpresa de Benny que no entiende cómo es que a Nacha le gusta Diego cuando pareciera que no es su tipo y es así que somos testigos de una cita bastante peculiar y amigos se viene la celebración del Pride por parte de los chicos de Acapulco Short por lo que estarán en exteriores en calandrias fuera de la casa celebrando el mes del orgullo y es por eso que vemos a varios chicos maquillándose con tonos rosa y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente